Hay una situación de extrema gravedad que está padeciendo el Hospital Garrahan de Pediatría. Todos sabemos que el Hospital Garrahan es un hospital de referencia, es un hospital de alta complejidad, es un hospital realmente de referencia no solo en Argentina, sino también en Sudamérica y yo diría en Latinoamérica. Bueno, el personal, los trabajadores y trabajadoras de este hospital tan importante están pasando por una situación crítica. En las últimas semanas vimos en algunos medios, lamentablemente no todos los medios han levantado esto, pero bueno, por eso ahora estamos hablando de este tema. Han realizado paros e importantes movilizaciones para denunciar la situación que están padeciendo, no solo por los salarios miserables que ganan, sino además por las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Para hablar sobre esta situación estamos en contacto con la licenciada en enfermería Bárbara Acevedo, que es trabajadora del Hospital Garrahan. Hola Bárbara, ¿cómo te va? Raúl Barriela te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Bárbara? Sí, es como contabas vos, venimos de dos paros de 24 horas, con más de mil compañeras y compañeros movilizados en las calles. Es realmente la unidad y el equipo de salud que hace bastante tiempo que no logramos, por toda la injerencia de las direcciones sindicales, bueno, un PCN, SUTEGO, ATE, Capital y ATE Nacional, activamente todo el tiempo están dividiendo al equipo de salud, a la par de todas las divisiones que hace la dirección, entramos, niveles, en acceso a distintas licencias. Así que, bueno, es un enorme logro de todo el equipo de salud del Garrahan poder salir en unidad y votamos en la última asamblea parar y marchar junto a la lucha universitaria este 2 de octubre. Así que queremos extender esa unidad no solamente al resto de los hospitales que van a acercarse residentes de Nación y Cava que votaron en su asamblea a salir del hospital, sino unirnos a los docentes, a aeronáuticos jubilados, a todos los que están peleando contra el ajuste del gobierno. Así que, bueno, esas fueron importantes las acciones. Bárbara, hoy una enfermera como vos, cuando va a trabajar, ¿con qué se encuentra en el Garrahan? ¿En qué condiciones tiene que trabajar? Bueno, yo en mi caso trabajo en adolescencia, o sea, con las madres adolescentes que están con sus hijos internados en el hospital y con los adolescentes que están internados en las distintas salas. O sea, lo que más se nota es la dificultad para acceder a medicación que antes entregábamos sin ningún problema en el hospital o para acceder a ciertos, tanto certificados como trámites del CUD y ciertas dificultades con todo el ataque y vaciamiento que se está haciendo en el sector de discapacidad. Pero también dificultad para sostener la internación con comida, con alguna red de acompañamiento. Es concreto, ¿dónde se quedan las madres a dormir? ¿Qué comen? ¿Qué familiares la pueden acompañar? Si en el trabajo le dan la licencia para poder acompañar a sus hijos durante la internación. Esas situaciones críticas las estamos viendo cada vez más, además de que hay faltante de drogas de alta complejidad, de insumos de alta complejidad, paratología, como por ejemplo un aparato que es para producir la alimentación parenteral. Son chicos que solamente se alimentan de esa forma y el hospital no está pudiendo dar una respuesta. Hay una degradación en las condiciones de vida importante que impacta directamente en la consulta y impacta en esta bronca que fuimos acumulando en el equipo de salud de no tolerar más que las niñeces y adolescencias estén pasando por esta situación que recae sobre nuestros hombros, que no hay una salida desde el Ministerio de Salud, van cambiando ministros. Bueno, ahora renunció Russo o lo renunciaron. Viene otro ministro que también dice que no va a dar respuestas. Las direcciones sindicales no dan respuestas. Entonces todo indica que vamos a seguir peleando. O sea, desde el punto de vista de nuestras condiciones también. Sí, me ibas a decir. Sí, no, no. ¿Sabés si tuvieron que suspender, por ejemplo, cirugías, dada esta situación, esta falta de presupuesto, o todavía no se llegó a esa situación, como por ejemplo está pasando en el hospital de clínicas? Mirá, justamente ayer hablaba con uno de los compañeros que están movilizados, que es neurocirujano, y me decía que... ¿Cuál decir? Porque parece que nosotros a veces hablamos en difícil y son drogas de alto costo, aparatología de alto costo, pero eso significa, por ejemplo, en una neurocirugía, que son cirugías de altísima complejidad, están teniendo que implementar técnicas que se usaban hace 30 años porque hay insumos que no los están entregando, no se pueden comprar, no tienen la decisión política de no comprarlos como prioridad. Entonces, si bien el equipo de neurocirugía del Hospital Garrahan es altamente capacitado, eso genera un impacto en su trabajo en forma directa. Entonces, bueno, partiendo desde esa base como pacientes con medicación crónica que no pueden dejar de tomarla y que no se está entregando. Entonces, desde ese punto de vista, sí está impactando en la calidad de atención. Después, en otras cosas más cotidianas como las jeringas o los abocats, que son instrumentos que nosotros usamos para aplicar la medicación endovenosa, también vienen de bajísima calidad y eso genera que tengamos que pinchar una, dos, tres veces a los chicos porque dificultan todos los procedimientos. Bueno, capaz son cosas más imperceptibles, pero que el equipo de salud ve cómo se va degradando. Y en concreto, se pagaron 45 veces de intereses de deuda desde hasta agosto en todo lo que va del primer semestre de lo que es el presupuesto del Garrahan. Entonces, sabemos que no es una cuestión de que no hay plata, sino que la plata está y hay una decisión política de utilizarla para la deuda externa o para que se sigan enriqueciendo las mismas empresas de siempre. Por ejemplo, no sé, algo que nos impacta nosotros directo en el hospital es el tema de los agrotóxicos y los chicos que llegan de zonas afectadas por el agronegocio. Y bueno, con este tema del RIGI se profundiza mucho más el saqueo y la posibilidad de que empresas como Bayer, Monsanto sigan multiplicando sus ganancias mientras la salud de todas las poblaciones enteras donde ellos explotan se ve degradada. Nombro Bayer Monsanto porque se unificaron. Entonces, Monsanto te envenena, Bayer te vende la medicación. Es realmente perverso e irracional todo el sistema de extractivismo que está respaldando y que todos los bloques políticos respaldaron con el RIGI. Entonces, bueno, sí, vemos que la situación es cada vez más crítica desde el punto de vista de la salud y problemas de salud evitables en niñeces y adolescencias. Y a esto se le suma que, por ejemplo, yo gano 900.000 pesos, está muy por debajo de la canasta familiar. Eso lleva a tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes como tienen muchas de mis compañeras. Y bueno, entonces una de las demandas y las banderas importantes en esta pelea es el salario vinculado a no enfermar y morir trabajando. Porque es muy fuerte el impacto que está recibiendo el equipo de salud al sostener esta situación. Ayer los residentes leían una carta en la puerta del hospital en el marco de su paro y expresaban eso justamente. El desgaste que también implica en la salud mental tener que informar a los padres de toda esa situación que están atravesando, enfermedades críticas, diagnósticos capaces con el mejor pronóstico. Es nuestro trabajo, es nuestra profesión, pero si a eso se le suma precarización laboral, es mucho más difícil de sostener con salud, ¿no? Hola, Bárbara, Carlos te habla. Sí. Te escuchaba con atención. Pensaba que esta semana hubo un abrazo al hospital de clínicas. Hace tres días, impresionante. Pensaba que el hospital de clínicas está simplemente pudiendo atender en el laboratorio de la facultad de farmacia, que es el laboratorio del hospital, solamente algunas urgencias impostergables, que está demorando operaciones. Y pensaba también que hace 48 horas se expandió la idea del animal de Sturzenegger de federalizar los hospitales nacionales. El caso de Garraham es uno de ellos, como el Posadas, como tantos otros. Yo me preguntaba qué nivel de potenciación de lo que está sucediendo ahí se puede ayudar a hacer. No sé si con la marcha del martes que viene, masiva que va a haber en la Argentina, pero estos tiempos están matando gente. Yo lo tengo claro, digamos. Somos muchos sábados de escuchar muchas notas de gente que está en muchos sectores de la vida, de los sectores de la vida, de los electrodependientes. Hemos hablado con todo el mundo nosotros aquí. Yo entiendo también la naturaleza del conflicto interno que tienen ustedes con sindicatos como Genta de la Capital o como Andrés Rodríguez de UPCN. Los tenemos claro, digamos. Son tipos muy jodidos. Pero francamente ahí, el Garraham es una obra de 1985, señera en América Latina, su fundación, su unidad oncológica. Llegó a una obra de amor de la Argentina. ¿Cómo salimos de esta? ¿Qué es el próximo paso que tienen pensado ustedes? Sí. O sea, eso es importante lo que decís porque es un hospital de mucha trayectoria y de muchas décadas de trabajo con niñeces, adolescencias, centro de derivación y demás. Pero también tiene tradición de lucha. Nosotros tuvimos que pelear contra todos los gobiernos por evitar que ajusten y recorten porque vos pensá que el hospital Garraham, por lo que vos decís, Stusenegger y todo el plan nacional, es un hospital autárquico. Entonces tiene en este momento un 80% del presupuesto nacional y un 20% de la capital federal. Entonces siempre hubo co-gobierno en el Garraham. Hay co-gobierno de lo que... Hay representación de lo que es el gobierno nacional y el de la capital. Entonces a nosotros nos han ajustado peronistas radicales, macristas. Y lo que sucede ahora con esta situación es que se agrava la precarización ya preexistente. O sea, cosas atadas con alambre que, bueno, con el golpe frontal a todas las condiciones de vida del conjunto de la población, impacta directamente en un hospital que es tan sensible a eso. Yo creo que la salida es la unidad. Eso se debatió mucho en la asamblea. Cómo seguimos, cómo salimos, cómo defendemos el hospital pediátrico, que es a lo que nosotros apuntamos. Y creo que es a los únicos que nos interesa porque no están discutiendo esto los funcionarios, sino que están discutiendo cómo hacen otro asado para felicitar a los diputados que les consiguen los vetos o cómo rosquean un poquito menos de reforma laboral en su sector para que no haya lío. Entonces, bueno, creemos que la salida es la unidad. Con el Clínicas no conversamos todavía, pero estamos llamando a todos los hospitales a participar y también fuimos a apoyar el abrazo desde la Aposta de Salud y Cuidado. Yo integro la Aposta de Salud y Cuidado que también es una forma de unificar los sectores en la resistencia de la represión. No sé si ustedes conocen, pero somos un organismo que atiende a los heridos en las represiones y, bueno, y eso somos de distintos hospitales que tuvimos por esa vía la posibilidad de juntarnos con jubilades, con asambleas barriales, con Orgullo Disca y Discas en Lucha y la Red de Discapacidad que, como vos decís, están sometidos a condiciones en las que se pone en riesgo su vida. Es discapacitante todo el plan del gobierno, es degradante las condiciones de vida y también corre en riesgo la vida de los pacientes que se quedan sin esos tratamientos. Entonces creemos que la unidad, si las direcciones sindicales como UPC, NSUTEC, Guadate, siguen rosqueando con los distintos gobiernos y las distintas responsabilidades políticas, vemos que no hay otra forma de imponérselo desde abajo. Creo que esto está generando una conmoción, los residentes hicieron una medida muy importante, sin residentes no hay hospital, no es una frase hecha. El hospital se sostiene con los sectores más precarizados, no es porque la planta permanente no cumpla un rol, sino es porque son menos, hubo una tendencia a precarizar y a degradar las condiciones y son mayoritariamente los que sostienen el hospital a nivel médico. Y, bueno, un sector importante de enfermería que ya, o sea, ¿cuántos más trabajos podemos tener? Dos, tres trabajos, no puede sostener una atención de calidad ni siquiera, además de no tener vida. Entonces, bueno, la unidad de todos esos sectores es muy auspiciosa. Hay una compresión común de que las direcciones sindicales evidentemente ya no van a hacer nada y que hay que imponer la movilización desde abajo. Yo creo que tienen que leer el mensaje político, las direcciones de UPCN y SUTEC van a un momento y convocar a un paro y plan de lucha nacional acorde a las exigencias que está habiendo en los distintos sectores. Pero, bueno, creo que depende de nosotros imponérselos, mantener la unidad y seguir en las calles. A nosotros nos están haciendo ya amenazas de suspensión, de correr en riesgo los puestos de trabajo, pero llegamos a una situación tan crítica que no hay mucho que perder. ¿Qué vamos a perder? ¿El pluriempleo? ¿Qué vamos a perder? ¿No poder llegar a pagar el alquiler? O sea, ¿qué vamos a perder si no podemos decidir qué guardia nos tomamos para festejar los cumpleaños con nuestras familias? ¿Estamos perdiendo compañeros? ¿La tasa de suicidios en el Garrahan duplica la tasa nacional? ¿Eso tiene que ver con las condiciones de insalubridad? Entonces, bueno, ¿qué tenemos para perder? O sea, en realidad tenemos que todo por ganar a partir de la unidad y para dar una pelea para enfrentar y derrotar este ajuste de conjunto. Bueno, Bárbara, te agradecemos muchísimo este contacto que tuviste con nosotros y bueno, el programa queda a disposición de los trabajadores y trabajadores Garrahan para lo que ustedes quieran comunicar y esperemos que en las próximas semanas tengamos alguna buena novedad de las luchas que están haciendo ustedes. Dale, muchísimas gracias por la difusión. No, gracias a vos, buen fin de semana. Chao, hasta luego igualmente.